Y los nuevos nuevos, congores Bueno, vamos a comer ese buen niño Ay, 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 congores Traigo huevos y son más de los que traigo en la cartera Pa' pegarnos en la mano donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-mi, ni un aparato que traiga la camioneta Un M4 con tu bono se despega Mi compañero en sus manos hay un 50 Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más pa' quien la deja ¡Cupemir! 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o nos carga la carreta No le rodaron, que va en frente con un bosón empoplado Pideos duros pa' meterse los chingazos Ya que el que corra de lejos lo costoneamos Mi gran respeto, este corrido es por todos los pistoneos Siempre a la orden y a la vez ripando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruero Muchas gracias, con permiso Gracias